Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la casa rodante Tacosila y como dice aquí el título, el Toyota Tacoma se camperiza en el Sema Show. Bueno, se trata de una versión camperizada que rinde honores a las casas rodantes o autocaravanas o campers, como quieran decirle, este tipo de vehículos creadas en los años 1980 junto con la compañía Chinook y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos a finales de los años 1970 y a principios de los 1980 Toyota salió con una empresa especialista en vehículos recreativos denominada Chinook con el propósito de lanzar al mercado una serie de casas rodantes bastante llamativas con diferentes calcomanías en las secciones laterales. Si uno busca una de estas unidades podrá encontrarlo en el mercado de producto de segunda mano por unos 10.000 euros, aunque lo más interesante sería esperarse para adquirir su versión moderna, es decir, la Tacosila que ya dio la luz. Hace unas semanas la marca automotriz japonesa anunciaba sus planes de resucitar aquellas icónicas casas rodantes o campers o autocaravanas, como quieran decirle, utilizando tecnología moderna y la base de una Toyota Tacoma TRD Sport. Como sabemos, esta máquina bastante peculiar tiene como objetivo recuperar la frescura de aquellos modelos originales de Chinook, pero con un toque moderno que ya se puede apreciar con todo lujo y detalle gracias a la galería de fotografía que acompañan a esta nota noticiosa. Se sabía que uno de los objetivos era optimizar el diseño aerodinámicamente hablando para así eliminar cada tipo de aristas y líneas marcadas, algo que el equipo consiguió. Bueno, realmente no queríamos que pareciera un congelador en la parte trasera un camión, así que verá que tiene todos los bordes redondeados. Nuestro objetivo era construir un vehículo que se diseñara correctamente, pero que también se viera realmente genial. He estado rodeado de automóviles de competición toda mi vida. Estos coches se ven geniales. Entonces, quiero que los aventureros también se beneficien de un aspecto atractivo. Eso es lo que dice Marty Schwerster, quien es el gerente de equipo de este proyecto y la Toyota Tacoma más peculiar ya ha debutado en uno de los eventos más importantes del año en Estados Unidos, el Sema Show de Las Vegas en su versión 2021. Bueno, Complete Customs, que es una empresa domiciliada en el estado estadounidense de Texas en la ciudad de McKinney, fue el socio elegido por la marca automotriz multinacional japonesa Toyota para encargarse los trabajos de personalización y de pintura. Como se puede ver, Tacosila presenta una capa base blanca con acentos que recuerdan al esquema vintage amarillo, bronce y naranja. Esta decoración se combina con algunos detalles externos llamativos, como por ejemplo un cabestrante. También posee una barra de luces de alta intensidad. La toma de aire está elevada tipo snorkel y una salida de escape o tubo de escape o escape, como quieran decirle, lateral, entre otros. En la sección interior, por su lado, se optó por un suelo de teca estilo sauna. Y bueno, en el primer video que lanzó la mismísima Toyota ya se pudo hacer una idea de la distribución de elementos en la sección interior. Ahora se ve como todas aquellas ideas conceptuales se plasmaron a la perfección porque el Tacosila presume de ser toda una autocaravana completamente ya equipada porque posee una cama para dos personas, una mesa de comedor, así como también posee una cocina e incluso un inodoro. Todo ello se completa con diferentes portaobjetos y armarios, aparte de un sistema de iluminación acorde a las características de la máquina. Bueno, como sabemos, la reciente versión 2021 del Sema Show terminará para el próximo día 5 de noviembre, por lo que todas aquellas personas interesadas en esta máquina bastante peculiar deberán apurarse para poder verlo en directo. Y bueno, Tacosila es un símbolo sobresaliente de la promesa de la marca Toyota para llevar cualquier parte a nuestros muchos propietarios que aman la diversión por tierra y al aire libre. Será difícil perderse Tacosila ya sea caminando por el espectáculo del Sema o en ese campamento sendero fuera de la carretera. Eso es lo que dice Lisa Materasso, que es la vicepresidenta de grupo de marketing de la filial de la marca Toyota. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.